Bienvenidos una vez más a Nosúnen tus derechos de la Defensoría del Pueblo, donde protegemos y defendemos los derechos de todos los colombianos. Hoy hablaremos del aumento de flujo migratorio entre la frontera de Colombia y Ecuador. Tendremos la Defensoría en tu comunidad desde Ipiales, Nariño. Y también les contaremos cómo es el trabajo de los defensores comunitarios en zonas de conflicto. Aquí están nuestros titulares. El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, se reunió con su homólogo del Ecuador en el Puente Romichaca, donde acordaron fortalecer la cooperación en la zona de frontera. La Defensoría en tu comunidad. En la ciudad, estuvimos en Ipiales, Nariño, atendiendo las peticiones en materia de derechos humanos de los ciudadanos. ¿Cómo es el trabajo de un defensor comunitario en zona de conflicto? Les contaremos. El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, se reunió con su homólogo del Ecuador, César Córdoba, en el Puente Internacional de Romichaca, donde acordaron fortalecer la cooperación en la zona de frontera. En lo que va corrido de este año, se ha registrado un aumento significativo del flujo migratorio en la frontera entre Colombia y Ecuador. En la apertura del Encuentro Binacional de las Defensorías del Pueblo de Colombia y Ecuador, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, expresó su preocupación ante el incremento del tránsito de personas migrantes en la frontera entre los dos países. Nos preocupa el aumento de migrantes ecuatorianos con rumbo a Estados Unidos. En los primeros nueve meses de 2022 han pasado 6.698 ecuatorianos por el Tapón del Darién, una cifra muy superior a las 387 personas que lo hicieron en todo el 2021. En los últimos meses se ha registrado un aumento considerable de la migración de personas ecuatorianas hacia Colombia por el Puente Internacional Rumichaca, que se dirigen hacia los municipios de Necoclí en Antioquia y Acandí en Chocó para continuar para la selva del Tapón del Darién y llegar a los Estados Unidos. Los picos más altos se han registrado durante los meses de agosto con 1.581 personas y septiembre con 2.594 personas, una cifra significativa que nos lleva a alertar sobre los riesgos que corren estas personas migrantes. Conocer las necesidades de la población, ver dónde se encuentra la vulneración de derechos y sobre todo hoy en día ser preventivos. Según el Ministerio del Interior del Ecuador, en agosto de este año, 12.252 ecuatorianos abandonaron el país a través de la frontera con Colombia. Desde la Defensoría del Pueblo de Colombia convocamos a todos los países de tránsito y de acogida a generar y articular acciones que conduzcan a la protección de los derechos de las personas en movilidad humana, garantizando una migración segura, ordenada, regular, pero sobre todo en condiciones de dignidad humana. Durante el encuentro se reiteró el compromiso de trabajo conjunto para lograr la garantía de los derechos humanos. Hoy les mostraremos la Defensoría en tu comunidad desde Ipiales, Nariño. Llegamos a los territorios para escuchar a la ciudadanía y buscar la garantía de sus derechos. El 43% de las personas que fueron atendidas han sido víctimas del conflicto armado. Bueno, estamos muy contentos, muy complacidos aquí en el Departamento de Nariño por esta jornada en tu comunidad que se realizó aquí en el municipio de Ipiales, con el apoyo del señor Defensor del Pueblo, del doctor Carlos Camargo y de muchos funcionarios a nivel nacional quienes nos acompañaron, además de todos los regionales profesionales de que era la Defensoría. La satisfacción de la comunidad ha sido grande. Tuvimos mucha afluencia de público en estos dos días. Esperamos continuar realizando más jornadas porque la gente lo pide, la comunidad lo pide. En esta jornada estuvimos atendiendo usuarios que venían con dificultades en el sistema de salud por vulneraciones a su derecho fundamental y que tuvieran trámites con las entidades públicas. Por cuanto permitió que gente muy humilde, prácticamente lo que es el pueblo del municipio de Ipiales, se volcara para efectos de que nosotros, los servidores públicos de la Defensoría del Pueblo, podamos prestarle nuestro servicio en cumplimiento del mandato constitucional de la Defensoría, que es la misión de promover, difundir y defender los derechos humanos a nivel nacional y de igual manera a nivel regional. Estas jornadas que hace la Defensoría del Pueblo me parecen muy bien, ya de que aquí en Ipiales no tenemos como tal una oficina donde acudir y dar nuestras quejas y recibir alguna ayuda, pero sí, me parece excelente. A través del arte, la pintura y los colores, estudiantes de la Institución Educativa del Sur en Ipiales, Nariño, expresaron con todos sus trazos cómo les gustaría ver un país mejor. En el marco de la Estrategia Defensoría en tu Comunidad, en Ipiales, Nariño, se viene desarrollando una estrategia artística en torno a que a través de las artes se desarrollen los derechos humanos y se protejan los derechos humanos. Los estudiantes de la Institución del Sur de Ipiales han desarrollado una muestra artística que gira en torno a la protección de los derechos humanos. Los artistas han desarrollado una exposición y la Defensoría del Pueblo sigue apoyando. Yo estoy representando el artículo 13, el cual dice que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en cualquier estado. Pues para ello este artículo representa el libre circulamiento de cada persona y al mismo tiempo también dice que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, inclusive del suyo y así mismo regresar. Cada persona tiene derecho a explorar, a saber cuáles son las riquezas que hay en este mundo porque nos pertenece a todos. Hemos querido traer pintura, representar la Declaración Universal de Derechos Humanos a partir de la creatividad del joven, ellos han pintado estos cuadros con la mentalidad de un joven, cómo quieren ellos proclamar la defensa, la promulgación y la práctica, la convivencia de derechos humanos. Cuando yo sienta que están vulnerando mis derechos, sé cómo defenderme a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y así mismo también enseñar a los demás. Nosotros como jóvenes tenemos que tener una perspectiva de los derechos humanos, como la profesora dijo, que nosotros tenemos que vivir con nuestras familias, con amor, así con los derechos, sabiéndolos y así ayudándolos a que como ellos no tuvieron una educación, así no sufrieron los derechos, nosotros poderles ayudar para tener en cuenta a todos los que estamos viviendo ahorita. ¿Cómo es el trabajo de un defensor comunitario en una zona de conflicto y qué piensan las comunidades sobre esta labor? Los invito a ver la siguiente nota para conocer las respuestas a estas preguntas. Vamos a la escuela de Caño Azul. En una zona de conflicto como lo es el Departamento de Arauca, la presencia de la Defensoría del Pueblo a través de esta figura es poder brindarle un acompañamiento a esas comunidades que se pueden sentir de pronto abandonadas, llegarles con de pronto soluciones, con facilidades para que ellos puedan expresar y manifestar cuáles inconformidades tienen para poder brindarles algún tipo de garantía de acceso a sus derechos. Me parece excelente el trabajo de la Defensoría del Pueblo porque nos dan un acompañamiento, un respaldo, ya que nos sentimos vulnerados de nuestros derechos, nuestros niños, las mujeres, los hombres en este territorio, hemos sufrido muchas secuelas de este conflicto. En Arauca encontramos el desplazamiento forzado como uno de los principales hechos victimizantes que más sufre la población. Este año particularmente la población ha sufrido también el confinamiento, un hecho victimizante que en el marco del conflicto armado ha generado restricciones para las comunidades, limitaciones para poder abastecerse. Es muy importante el acompañamiento que nos hace la Defensoría acá a nuestra vereda porque es la voz de nosotros los campesinos ante las instituciones en el pueblo, ya que a nosotros como campesinos nos dificulta salir a gestionar nuestros recursos o nuestro derecho a pedir por nuestros derechos. La Defensoría del Pueblo es la voz de nosotros, es la que nos puede ayudar en el pueblo. No es muy difícil de pronto llegar a algún lugar, a alguna vereda de pronto apartada, ver las familias temerosas, angustiadas, de tener que presenciar y estar en el medio de una confrontación que no les pertenece. Cuando ven a la Defensoría del Pueblo sentir por lo menos una mano amiga. A los padecimientos de salud que enfrentaba Marta Medrano en San Andrés se sumaban las dificultades en el acceso a un especialista para valorar su caso. A través de la Defensoría del Pueblo logramos que en menos de una semana accediera al servicio que desde abril venía solicitando. Le estamos haciendo seguimiento a este caso. La Defensoría del Pueblo significa para mí nuevas oportunidades porque aquí a veces uno estamos callados de las cosas que nos pasan en el hospital y uno no dice nada. Como decir, se va uno a dirigirse a una persona y aquí no nos paran bolas. Tengo desde el 19 de abril que me dieron el papel. Yo fui enseguida allá para que me dieran la cita. Y me anotaron, me dieron, bueno, no te llamaba. Y desde ahí estaba y que me iban a llamar, me iban a llamar. Y yo al dolor que tengo en la pierna, yo fui ayer. La doctora de ahí del hospital me hizo una que fuera el próximo mes para darme la cita. Pero gracias a Dios, con la doctora María Paulina me ayudó y ya me la dieron para el 22. Así es que estoy muy contenta. Recuerde que en la Defensoría del Pueblo estamos para orientar, asesorar, garantizar y proteger sus derechos. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!